Este martes 26 de enero se cumplen 26 años del asesinato de Alberto Jiménez Becerril, segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y de su esposa, la procuradora Ascensión García Ortiz. El PP de Sevilla ha realizado esta mañana una ofrenda floral en el cementerio de San Fernando. Tras esto se ha realizado un acto de homenaje en el que han recordado a la pareja que hace 26 años fue asesinada por ETA. Buenas tardes, ¿qué tal están? Tenemos que lamentar el fallecimiento de un joven de 24 años en un accidente laboral en Carmona. Era natural de la rinconada y finalmente ha fallecido en el Hospital Virgen del Rocío tras ser ingresado esta mañana por graves lesiones al manipular una máquina de estiraje. Enseguida ampliamos los detalles, pero primero más asuntos de actualidad. 12 municipios del área de influencia de Doña Ana han firmado este martes un acuerdo para distribuir una parte destacada de los fondos aportados por el Ministerio de Transición Ecológica. La firma de este convenio ha tenido lugar en el Ayuntamiento de La Puebla del Río. El Teatro de la Mastranza reivindica la imponente belleza de la ópera barroca con Alchina. La popular ópera de Handel se estrenará en Sevilla la próxima semana con la dirección de escena de Los de Ber y la dirección musical de Andrea Marcón. Y en deporte se ha despedido del Sevilla una leyenda como Iván Rakitic. El futbolista croata se va de Nervión, siendo el extranjero con más partidos oficiales de la historia del club. Por otra parte, el Real Betis está pendiente de varios movimientos en la fase final del mercado invernal de fichajes. Como cada 30 de enero, Sevilla ha recordado al concejal Alberto Jiménez Becerril y a su esposa Ascensión García con motivo del 26 aniversario de su asesinato a manos de ETA. Dos actos organizados por el Partido Popular de Sevilla con una ofrenda floral y bajo las palabras de la memoria, dignidad y justicia. Laura Gómez. El Partido Popular de Sevilla ha realizado en la mañana de este martes una ofrenda floral en el cementerio de San Fernando al que fuera concejal del PP y teniente de alcalde de Sevilla Alberto Jiménez Becerril y su esposa Ascensión García Ortiz en el 26 aniversario de su asesinato por la banda terrorista ETA. En el acto ha estado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez y el secretario provincial, José Ricardo García, entre otras instituciones. Más tarde se ha homenajeado este triste aniversario con un acto en los Jardines de Cristina con la asistencia también de la consejera de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo y la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Minerva Salas, entre otras instituciones. El presidente del Partido Popular en Sevilla, Ricardo Sánchez, ha recalcado que en estos 26 años desde el asesinato del matrimonio hay que seguir honrando a aquellas víctimas del terrorismo. Un 30 de enero que, como todos los años, se recuerda y da valor al matrimonio de Alberto Yacen para que no caigan en el olvido las víctimas del terrorismo. Hoy, tal como hace 26 años, tenemos que mantenernos firmes en torno a la defensa ultranza de nuestro sistema de derechos y libertades. Y para ello es necesario que más que nunca honremos y recordemos a aquellos que realizaron el máximo sacrificio, dar hasta su propia vida, tal como nuestros Alberto Yacen, por una España en la que poder criar libremente a nuestros hijos en paz. Hoy es un día muy importante para que se oiga también la voz de las víctimas de ETA, para que se oiga la voz de los españoles que estuvieron a nuestro lado. Fue muchísimo el sacrificio durante la transición. Ahí se dieron todos algo y todo se hizo por eso, por España, por estar unidos. Por eso es tan importante que lo sigamos defendiendo. 12 municipios del área de influencia de Doñana han firmado este martes un acuerdo para distribuir una parte destacada de los fondos aportados por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La firma ha tenido lugar en el Ayuntamiento de La Puebla del Río, uno de los impulsores de este acuerdo. Los municipios firmantes del Acuerdo de Municipios por Doñana han sido Aznalcázar, Boyuyuspar del Condado, Bonares, Isla Mayor, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Pilas, La Puebla del Río, Rocianas, Ellúcar de Barrameda y Villa Manrique de la Condesa, mientras que Almonte e Hinojos se han desmarcado del acuerdo. Del total de 350 millones de euros aportados por el Míteco, se distribuirán ahora los pertenecientes a la línea 10 del plan, una subvención de 70 millones de euros que será repartida entre las entidades locales de la Reserva de la Biosfera de Doñana. Así lo ha explicado la alcaldesa de La Puebla del Río, Lola Prosper. Va a tener un papel muy importante en el desarrollo económico de nuestro pueblo en estos años venideros, puesto que la gran mayoría tienen que reconvertir sus sectores económicos y, aparte, lo que no podemos olvidar y lo que es la base fundamental del acuerdo es la protección de Doñana. En este acuerdo, los 12 municipios han señalado que se ha dado un paso trascendental y demuestran la determinación de estos ayuntamientos para impulsar la sostenibilidad y la protección ambiental en la comarca de Doñana, así como para propiciar una diversificación equilibrada de su economía. Durante la firma del convenio en el Ayuntamiento de La Puebla, la alcaldesa de Aznalcazar, Manuela Cabello, ha destacado los beneficios que tendrá este acuerdo. Subvenciones directas a los ayuntamientos para el desarrollo económico y la diversificación de nuestra economía. Un pilar muy importante si queremos seguir en la lucha como seguimos tantos años llevando en la conservación de Doñana, porque si queremos conservar a Doñana, la gente que ha conservado y que ha vivido en Doñana tiene que ser capaces de vivir en el territorio. Los municipios han coincidido en que esta masiva unión refleja el compromiso conjunto de estos municipios con la protección de Doñana y la promoción del desarrollo sostenible en la región. La Diputación renueva su colaboración con la Confederación de Empresarios de Sevilla y su participación con la Junta de Andalucía en la infraestructura hidráulica para la Sierra Sur. La Junta de Gobierno ha aprobado también el procedimiento para la adquisición de vehículos de recogida de residuos sólidos urbanos. La Diputación de Sevilla ha renovado su colaboración con los empresarios sevillanos en la suma de acciones para el desarrollo socioeconómico de la provincia, por lo que la institución prepara una agenda de prórroga por otros cuatro años al convenio firmado en 2020, que ha contado con el visto bueno del equipo de gobierno provincial presidido por Javier Fernández, a fin de atraer nuevas y mayores inversiones en los territorios de la provincia, facilitando un espacio para el punto de encuentro empresarial de la provincia de Sevilla. La Junta de Gobierno de la Diputación de Sevilla ha conocido también el procedimiento para establecer el régimen de la colaboración para el funcionamiento de unas infraestructuras hidráulicas de abastecimiento para las poblaciones de la Sierra Sur de Sevilla. Asimismo, la Junta ha conocido y aprobado también el procedimiento para celebrar la adquisición de vehículos de recogida de residuos sólidos urbanos para municipios. Tenemos que lamentar el fallecimiento de un joven de 24 años en un accidente laboral en Carmona. Era de la Rinconada y finalmente ha fallecido en el Virgen del Rocío tras ser ingresado en la mañana del martes por graves lesiones al manipular una máquina de estiraje. María Mena. Sí, se confirma el fallecimiento del trabajador de 24 años y natural de la Rinconada ingresado este martes con graves lesiones al manipular una máquina en una fábrica de Carmona. Un aviso de socorro sobre las 7 de la mañana de este mismo martes alertó sobre un trabajador que había resultado herido con una máquina en el Parque Logístico de Carmona. Tras practicarle unas tareas de reanimación y estabilización había sido trasladado en estado grave al Hospital Traumatológico del Virgen del Rocío. Por su parte, Comisiones Obreras de Sevilla ha lamentado la muerte de este trabajador señalando que se trata de un nuevo caso de sinistralidad laboral. El sindicato se ha puesto a disposición de la familia del fallecido además de también al Ayuntamiento de la Rinconada. Han confirmado que comprobarán que se depuren las responsabilidades pertinentes y se personarán como acusación popular en este caso. Vamos quitándoles días al calendario y poco a poco queda menos para la Feria de Abril. El Ayuntamiento de Sevilla adelantará la reapertura del tráfico por la calle Antonio y Bienvenida una vez que finalice la feria. Para ello, el consistorio ha llegado a un acuerdo con la empresa encargada del montaje de la portada para agilizar los plazos de desmontaje y permitirá devolver a la normalidad el tránsito entre los barrios de los Remedios y Tablada a finales de mayo. Del mismo modo, el próximo 1 de febrero se cortará definitivamente al tráfico la calle Antonio y Bienvenida desde la glorieta Avión Saeta. El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha señalado que con esta medida consiguen atender una demanda histórica de los vecinos de los Remedios y de Tablada. El consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, ha visitado el Parque Científico y Tecnológico de Cartuja para mantener una reunión con los responsables de casi 30 empresas tecnológicas y abordar la nueva programación en enseñanzas universitarias, todo ello atendiendo a las demandas de titulaciones universitarias que tiene el sector empresarial. Desde la Consejería de Universidad de Investigación e Innovación se ha mantenido una reunión con los empresarios del Parque Científico y Tecnológico Cartuja con el objetivo de llegar a un consenso con las universidades para las nuevas ofertas de titulaciones. El tejido empresarial ha puesto sobre la mesa diferentes preocupaciones como las prácticas en empresa, los idiomas o las titulaciones más urgentes como las que tienen que ver con la tecnología, las telecomunicaciones y la energía. El consejero del área, José Carlos Gómez Villamandos, ha asegurado que las propuestas van encaminadas a cubrir estos nichos de empleabilidad. Y ahora tenemos que ajustar esa oferta que hacen nuestras universidades con esa demanda del sector productivo para que se sigan generando empleos de calidad. Esto es un trabajo que tenemos que hacer entre todos, donde las empresas tienen y van a seguir contribuyendo a la formación de nuestros estudiantes y donde además la especialización de las personas que ya tienen formación. Villamandos ha asegurado que habrá una próxima convocatoria de microcredenciales, que son cursos de especialización que van a tener una oportunidad para mejorar empleo o buscar el primer trabajo a través de una formación de alta calidad que siempre tiene que ser colaborativa. Por otro lado, ha asegurado que es trabajo de todos mostrar las posibilidades de empleo que hay en Andalucía para que nuestros jóvenes no se vayan fuera a buscar oportunidades. La Autoridad Portuaria de Sevilla ha publicado dos licitaciones para ampliar y mejorar la actual infraestructura ferroviaria del puerto. Por un lado, ha licitado a la construcción de un nuevo ramal que facilitará el acceso ferroviario hasta las nuevas terminales portuarias y desarrollos logísticos previstos en la dársena del cuarto. Esta nueva infraestructura, que alcanzará casi los dos kilómetros de longitud, cuenta con un presupuesto base de licitación de 2,2 millones de euros y el plazo de ejecución es de ocho meses. Por otro lado, la institución portuaria ha publicado el concurso público para la redacción del proyecto que permitirá extender el trazado ferroviario hacia el extremo sur de la dársena del cuarto. Gracias a estas dos actuaciones, la autoridad portuaria mejorará la conectividad de una zona con gran potencial de crecimiento. Cruz Roja Sevilla ha realizado un reconocimiento a 16 empresas de Sevilla por su compromiso con los colectivos vulnerables. Entre las premiadas hay pequeñas y medianas empresas sevillanas, pero también multinacionales con presencia de arraigo en la ciudad. Cruz Roja ha organizado un acto de reconocimiento a las 16 empresas de Sevilla que se han distinguido en el último año por colaborar con la institución humanitaria para apoyar a personas en situación de vulnerabilidad a través de diferentes iniciativas y proyectos como el Plan de Empleo. En el acto ha participado el delegado de Empleo y Economía del Ayuntamiento de Sevilla Álvaro Pimentel que ha puesto en valor la alianza entre el tejido empresarial y las entidades sociales. Aquí se juntan las dos caras de las empresas, crean empleo y sobre todo destinado a los colectivos más vulnerables de la sociedad. Por eso hay que ponerlo en valor y hay que contarlo, lo he dicho ya en el acto muchísimas veces. Estamos viendo que cuando se junta el tejido empresarial con los agentes sociales, con las entidades sociales salen proyectos que mejoran la sociedad en sí misma. Asimismo, el presidente de la Cruz Roja en Sevilla Francisco Rodríguez ha destacado este tipo de actos. Este acto para mí es casi lo más importante que hacemos en el año porque es donde se unen las personas que necesitan trabajo con las personas representantes de las empresas que proporcionan esos trabajos. En Sevilla 4.197 personas participaron en los proyectos de empleo de Cruz Roja a lo largo de 2023, mejorando su empleabilidad con orientación, formación, acompañamiento o información en materia laboral. De todas ellas, más de 800 personas consiguieron un trabajo tras haber participado en itinerarios laborales. El delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez, ha presidido la presentación del cartel de la Feria de Mairena del Alcor, la primera feria del año en Andalucía, que además es la más antigua. El cartel que anuncia la feria ha sido realizado por el artista Fernando Vaquero. El acto se ha celebrado en la delegación del Gobierno de la Junta en Sevilla, con la presentación del delegado Ricardo Sánchez, que ha destacado la importancia de resaltar la primera de todas las ferias, datada de 1441 y que sirvió de patrón y modelo en el siglo XIX para la creación de la Feria de Sevilla. Durante el acto ha intervenido también el alcalde de Mairena del Alcor, Juanma López, asegurando que el cartel plasma la esencia de la feria en lugar y las personas. El autor del cartel, Fernando Vaquero, ha explicado que la obra se titula Sol de Feria, en el que el sol de la tarde lo baña todo con tono anaranjado, algo que nos remite a uno de los colores de la bandera de Mairena del Alcor. Maireneras y maireneros, esto poco a poco se acerca y poniendo ya los toldos, limpiando vuestras calles, poniendo bombillas y farolillos y sacando los trajes y afinando las guitarras porque este sol de la feria ya ha llegado y ya solo falta que Mairena levante el traje y echa a andar para que esta tierra se convierta un año más en el paraíso terrenal. Vaquero ha señalado que un pueblo con nombre de mujer se representa en el cartel por una joven que levanta su traje y echa a andar inaugurando así esta feria de Cana que da la venia a todas las demás. En la feria en la gastronomía tiene muchísima importancia y evidentemente tenemos que hablarles ahora que comienza el periodo en el que hay festivales gastronómicos en nuestra ciudad y el primero de ellos estará organizado por la Asociación de Hosteleros de Sevilla y estaremos hablando de Cucharreando, el festival de guisos y arroces con la colaboración de Sevilla City Office y de la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo. La Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo y la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia con la colaboración del Ayuntamiento sevillano traen un nuevo festival para degustar nuestros guisos y arroces del 2 al 4 de febrero en Paseo Colón. El presidente de la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo Julio Moreno ha señalado en la presentación la importancia de la gastronomía sevillana a nivel mundial. Si a eso añadimos que Fitur la Academia Iberoamericana ha declarado ha tenido poco éxito poca resonancia ha declarado Sevilla como capital iberoamericana de la gastronomía sostenible pues ítem más es decir fantástico habrá habrá alguna variedad de gastronomía sostenible que la de los guisos. La entrada al recinto tendrá un precio de 4 euros incluyendo una bebida y los visitantes disfrutarán de actuaciones musicales demostraciones de cocina en directo y concursos. El teatro de la maestranza reivindica la imponente belleza de la ópera con Alchina la popular ópera de Handel se estrenará en Sevilla la próxima semana con la dirección del lot de ver y la dirección musical de Andrea Marcón. Alchina se estrena en el teatro de la maestranza durante los días 6, 8 y 10 de febrero un cuento de hadas que embruja a base de la ópera barroca de Handel. Tiene mucho que ver con el poder de seducción efímero de la juventud yo creo porque la presencia de la soledad de la vejez también está muy presente está muy presente la Alchina actual la Alchina anterior la Alchina posterior un juego un juego metafórico sobre el tiempo el juego de la puesta en escena que evoluciona de una manera increíble y crea unos momentos mágicos y acaba jugando con el colorido y finalmente se vuelve mucho más oscura mucho más desestructurada el maestro Andrea Amarcón dirigirá la orquesta barroca de Sevilla en el foso la música misma va a ser ancora más bonita el sonido de las voces va a ser ancora más en risa alto la soprano Joné Martínez compartirá un reparto de voces para el retorno de la ópera barroca digamos hechizo a todos los habitantes que llegan a mi isla un poco a mi antojo entonces resulta que mi debilidad es Ruggero y en este caso mi amor por él va debilitando esa fuerza y realmente va apareciendo la alchina real que la alchina pues no tiene magia y es una persona totalmente normal una historia de amor atravesada por ribetes fantásticos y a escritura musical con alta potencia expresiva que promete dejar impresionado a su público les dejamos ahora con la actualidad deportiva de la ciudad de la mano de Frank Campos que tal muy buenas tardes y bienvenidos al tiempo de deportes se ha despedido del Sevilla un futbolista de leyenda el extranjero que más partidos ha vestido con la camiseta del Sevilla se ha despedido Iván Rakitic por segunda vez en su carrera y última como futbolista profesional se marcha un croata que ha dejado huella en la entidad emocionado mediante lágrimas como no podía ser de otra manera y acompañado por supuesto por el presidente José María del Nido Carrasco por el vicepresidente Pepe Castro otros miembros del consejo y también por compañeros como Jesús Navas o excompañeros como Coque Andújar Juan Cala o Javi Varas desde luego baño de cariño y de sevillismo el que se ha dado Iván Rakitic antes de marcharse a la liga saudí estas eran sus palabras en la despedida para mí ha sido ¿qué va a decir? no un orgullo sino lo siguiente ver aquí ver aquí ver aquí verás que intentó no mirarte ver aquí ver aquí las dos copas que ojalá podrían haber sido y mucho más es es increíble ¿no? y si hay una una manera de devolverte devolverte ese cariño es es así ¿no? todos marcamos goles todos hacemos asistencias pero lo que queremos es esas copas ¿no? y por suerte ya hoy podemos decir que el Sevilla Fútbol Club tiene unas cuantas ¿cómo puede ser que un chico nacido en Suiza un croata va a decir va a decir que mi casa está en Sevilla ¿no? y no no que no que solamente es mi casa sino yo ahora me voy pero volveré de nuevo ya por desgracia la edad me castiga no va a poder ser otra vez en el campo pero estaré aquí así que todo el Sevilla Fútbol Club me tendrá siempre a su lado seguiré desde lejos os doy todo el apoyo para esta difícil temporada que estamos viviendo ahora eso en el Sevilla Fútbol Club que descansa y no volverá al trabajo hasta mañana pendientes del mercado como no podía ser de otra manera en ese mercado de fichajes el Real Betis Balompié es el principal animador tanto en entradas como en salidas suenan muchísimos nombres aunque hay uno que es clave tanto para posibles fichajes como para posibles bajas Luis Enrique el brasileño al que muchos habían dado ya como fuera del Betis muchos habían anunciado ya prácticamente su fichaje por el Botafogo brasileño se hablaban de cantidades entre 16 millones fijos y 4 variables es cierto que ya habría acuerdo entre el Real Betis Balompié y el grupo inversor que dirige a los brasileños pero falta el ok del jugador falta la luz verde del protagonista y esa no ha llegado esta mañana han estado sus agentes de representación en las oficinas del Real Betis Balompié intentando desbloquear la situación Luis Felipe mientras se ha entrenado Luis Enrique se ha entrenado a las órdenes de Manuel Pellegrini acompañado por un futbolista que también suena en las últimas horas para abandonar la entidad verde y blanca hablamos de William José su compatriota por el que se ha interesado fuertemente el Palmeiras brasileño y aunque Manuel Pellegrini se quedaría sin delantero si se marchara William José el Betis ya está abierto a negociar y no vería con malos ojos una salida del Tigre de Alagoas Manuel Pellegrini mientras tanto está expectante por ver quién sale quién se queda mientras ha recuperado Aiton Ruibal en lo deportivo pero desde luego son horas clave para el futuro y el presente inmediato del Real Betis Balompié con lo que pueda entrar y con lo que pueda salir precisamente en esas posibles entradas de las que hablamos entra el Chimi Ávila esto decía su representante en la cámara de 101 Televisión Sevilla hoy a la salida del estadio Benito Villamarín donde ha estado reunido con los dirigentes verdiblancos Sí, sí el jugador está dispuesto a venir sin ningún problema eso lo ha manifestado también se lo ha manifestado el club tiene ganas de tomar un nuevo desafío el jugador sabe que va a rendir mucho sabe que puede hacerlo y tiene mucha confianza en él nosotros como sus sus agentes sabemos que es un jugador que a la afición le puede dar mucho gusto tenerlo por la entrega que tiene y por todo lo que nos hemos comentado acá que sabemos que a la gente le gusta mucha información más no puedo dar sinceramente se tienen que poner de acuerdo los equipos nosotros de nuestra parte estamos dando el apoyo a las dos partes sí estamos siempre muy agradecidos y también estamos muy agradecidos que lo que yo vine también acá agradecerle a Betis por el interés de hacerlo también público entonces obviamente ellos se tendrán que poner de acuerdo son dos clubes calculo que muy grandes y sabrán que tienen que hacer entre ellos nosotros de nuestra parte como agentes y de parte del jugador está la mejor predisposición para que esto se dé así que bueno ahora deberíamos ver qué sigue Lipasam patrocina El Tiempo El Tiempo para este miércoles 31 de enero se presenta sin nubes y con vientos flojos de dirección este las temperaturas máximas en Sevilla serán muy parecidas a las de este martes y la mínima se moverá en torno a los 10 grados que tenéis en común Cervantes Lorca Machado y tú el amor por Sevilla pero recuerda a Sevilla un gesto le valen más que mil tequieros un emo Sevilla Lipasam Ayuntamiento de Sevilla Hoy queremos despedirnos recordando que aún puede conseguir su entrada para disfrutar de un espectáculo inigualable su protagonista el añorado Pascual González que renacerá este 2024 para volver a cautivarnos con un inigualable espectáculo musical que no dejará a nadie indiferente se trata de Padre Nuestro el legado cofrade de Pascual González que durante el mes de marzo recorrerá diferentes ciudades andaluzas siendo el día 16 la fecha escogida para su función en Sevilla con esta obra que llega de la mano de Grupo Mundo nos marchamos hasta mañana de procesión con Javier esa chica está de oro como anda quien la lleva i i i i i i Gracias.